Con su más reciente doblete en Champions, Erling Haaland llegó a 16 goles en 12 partidos de la competición, algo que nadie había logrado. Esto es Cracks y te presentamos a los jugadores históricos que Haaland dejó atrás con este récord. Erling Haaland no solo llegó a los 15 goles en Champions League antes que nadie, también se convirtió en el jugador más joven en conseguirlo, a los 20 años y 126 días. La marca la tenía Kylen Mbappé, que lo consiguió a los 20 años y 306 días. Pero al llegar a 15 goles en 12 partidos, Erling superó la marca anterior por 7 partidos. Estos son los goleadores que dejó atrás. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions con 131 goles en 172 encuentros. El comandante es el número 1, pero se tardó 51 partidos en llegar a los primeros 15. Samuel Eto'o es recordado como un goleador de época con Chelsea y Barcelona. Al Camerunes le tomó 41 partidos de Champions marcar 15 goles. La leyenda Merengue y Raúl es el tercer mejor goleador en la historia de la Orejona gracias a sus 71 goles en 142 partidos. El delantero español tardó 33 partidos en marcar sus primeros 15 goles en Champions. El francés Thierry Henry marcó 50 goles en 112 apariciones en Champions, por lo que es el séptimo mejor goleador del torneo. Llegar a los 15 tantos le tomó 31 partidos. Karim Benzema ya se puede tutear con los mejores 10 goleadores en la historia de la Champions. Ocupa el quinto sitio con sus 67 tantos en 123 partidos. Karim necesitó 29 juegos para anotar sus primeras 15 dianas. El histórico segundo mejor goleador de la Champions, Lionel Messi, tardó 29 partidos en marcar los primeros 15 de sus 118 goles en la competencia europea. Al igual que CR7, los ha convertido sin ser un centro delantero nominal. A Kylian Mbappé le tomó 27 partidos para llegar a los 15 goles en Champions. Con todo el futuro por delante y heredero también de los goleadores que no son centro delanteros, Donatello seguramente marcará más goles. Hoy tiene 19 en 38 partidos. Neymar Junior ya tiene 36 goles en 63 partidos de Champions y es el brasileño con más goles en esta competencia. Con seguir los 15 primeros tantos, le llevó 26 partidos. Robert Lewandowski tardó 25 partidos en marcar sus primeros 15 goles en Champions, pero el polaco es ya el cuarto mejor goleador del torneo gracias a sus 71 goles en 94 encuentros. El ucraniano Andrei Shevchenko marcó sus 48 goles en Champions para tres equipos distintos y disputó 100 partidos en la máxima competencia europea. Sheva llegó a los 15 goles en 22 partidos. No por nada, Harry Kane es uno de los goleadores ingleses mejor cotizados de los últimos tiempos. El delantero de los Spurs ha disputado solo 24 partidos en Champions, pero ha marcado 20 goles. Los primeros 15 los hizo en 20 encuentros. A sus 35 años, Roberto Soldado, hoy delantero del Granada, puede presumir de haber marcado sus primeros 15 goles en la máxima competencia europea en solo 19 partidos, al igual que otro goleador que vistió la camiseta blanca del Madrid. Ruth Van Nistelrooy jugó para el Real Madrid cuatro temporadas de Champions, pero fue con su primer club, el PSV Eindhoven, que marcó sus primeros 15 goles en solo 19 partidos. Ruth es el sexto mejor anotador en la historia de la competición gracias a sus 56 goles en 73 partidos. ¿Creen que el noruego alcance algún día el top 10? Leemos sus opiniones en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.